No, otra vez era normal Que quieres tener cuidado con la ventana, p*** inútil Mira este, estas gentes... Claro, lo digo, eh Es que puño los dientes tienen los dos, eh Mira el punto este, sigue aquí Can you cover your contractions or something? No sé, digo yo, en vez de estar aquí haciendo lo p*** inútil, la verdad Mi gente, antes de seguir con el vídeo Os dejo por aquí la página de Neva Tenéis enlace abajo en la descripción y os explico En Neva se pueden comprar y vender productos Estos productos pueden ser tanto de juegos De absolutamente todas las plataformas, vale Tienes por aquí un montonazo de juegos También podéis comprar, como estáis viendo por aquí, tarjetas prepago para juegos Ya sea en Steam, en Playstation, en Xbox Live, etc, vale También tenéis tarjetas para vuestros servicios favoritos Ya sea de Amazon, ya sea de Ikea, de Uber, de lo que no se la gana, vale De Mediamar incluso Y obviamente, como ya he dicho, también podéis comprar consolas, vale Desde la Play 5, Play 4, Play 3 Y aparte de comprar también podéis venderlas, vale Aquí tenemos una selección de las Play 5 que hay actualmente a la venta Están las Xbox En fin, hay un montonazo de accesorios también para comprar y vender para todas las consolas Pero bueno, mi gente, si ponéis justamente por aquí arriba Rainbow Six Siege Os aparecerá un gran catálogo de justamente eso, vale De todo lo que hay a la venta de Rainbow Six Siege Y si tenéis un juego y queréis venderlo de Rainbow Six Siege Lo podéis hacer, tenéis aquí para hacer absolutamente todo como de la gana Además también hay créditos R6 para comprar En este caso son solamente exclusivos para Xbox Pero bueno, como ya sabéis, si tenéis el Cross Progression activado Si lo metéis en Xbox y tenéis todas las cuentas activadas Marcho vinculadas, lo tendréis en todas las cuentas, vale Este por ejemplo, que su precio sería de unos 35€ Este sale a 30€ Este que son unos 7500 créditos Su precio sería unos 50€ Pues te sale a 41€ Y este que sería unos 16.000 créditos Su precio original sería unos 100€ Y te sale a 89,5€ Si te ahorras 10,5€ Pero bueno, mi gente, tenéis una colección bastante grande de videojuegos Siempre ya sabéis que con muchísimas ofertas Y aún siguen además con el cashback ¿Qué significa esto? Que de lo que compres un 15% se te devuelve Así que eso está muy bien Mi gente, ahora sí que sí, os dejo con el vídeo Adiós Link abajo en la descripción Ya sabéis que usando mi link me ayuda muchísimo, vale Adiós Posible spam clean principal, o sea, en puertas de garaje No, lo que creo que estaba poniendo es un fern Fentir, vale Pues me lo como entero con patatas No, no, yo lo quito Take care, bueno Roto el fern Si te pegas a la meluz y la rompo Vale Vale Nada, es limpio Es clear, ganas clear Limpio Vale, te quito la cámara Ya, fuera Ya, fuera Uy, carajo Bueno, ya entró todo la peña Contraxión, bueno No tiene nada Voy a romper y plantar Totalmente Me tengo abajo, eh Buena ataque, amigos No deberían matarme nada No hay C4 Bueno, para ese perro No, qué tonto he sido con el darme una vuelta Último punto Lo tiene el Danoma Hostia, es que Madre mía, que también la tenía el Danoma, la verdad Que también me la tenía el Danoma No se quita, ¿verdad? Qué realidad O sea, qué pasa, gente Como tenía ¿Cómo se llama? El fuego de supresión ¿Vale? Que te impide correr y tal Pues no podía moverme más rápido, tío He visto el tío de espalda Me ha quitado este Justo ha sido quitarme el escudo Me ha escuchado hasta la vuelta y me ha matado Tío, pues estupendo Máquina Un placer Y con el Doc Casi me la lía por eso Por pegarme hostias una y otra Porque no podía moverme No, el Fendry era una máquina El tío se ha quedado ahí como diciendo Me escondo aquí, crack Y lo deben del garaje también Sí, no, también, igual También te digo Hemos entrado muy rápido Hemos empezado rompiendo todo directamente Lo mismo pasa como pasa mucho de nosotros Que estamos reforzando, abriendo cosas Tenemos que poner esto aquí No nos da tiempo Y cuando queremos meternos en garaje Pues nada, ya lo han tomado todo Vale, ya que no hay nadie aquí Vamos a poner aquí un buen parkour spot Vale, ya que estamos Lo vamos a hacer perfecto, ¿vale, gente? Está increíble Perfecto Ya está, ese drone Tenemos todo y más Vale, pues ¿Quién eres? Vale, Ivana Va a ir cocina, ¿verdad? Pero eso, gente Cuando he sabido que estaban aquí He dicho Venga, voy a coger la plancha pesada Voy a hacer esto, tal Y entro directamente a plantar Y cogerse la y listo Ahí cae No puedo abrir Mételas al lado si quieres Las rompes, ¿eh? Mete dos a cada lado Esta te la voy a abrir Sabe, mete dos a cada lado Si rompes, ¿verdad? Sí A ver si Rompas y cascan, ¿vale? Marcalo antes de romper Si quieres Ah, cae una afuera arriba Hay un cascan arriba, tío Igual no me da ni cuenta, tío ¿Dónde? Está en Alemania Con la agujerita Alemania Gente, ¿queréis que veras Cómo se rompe eso? Ya, ya Ya lo veo A ver, ¿verdad? No, pusieron otro No pasa nada, Rampi No eres jugador competitivo Eso puede ocurrir Pero gente, ¿queréis que veráis eso? ¿Vale? Cómo se rompe y tal Se pone dos, digamos, en diagonal Uno en esta esquina Otro en esta esquina Está ahí en Alemania, ¿vale? Un poquito con trapa de cascan Estaba ahí a la derecha metido Ahí ¿Ya ha mirado? Sí Pues ha tenido que rotar por el otro lado ¿Viste a lo visto? Sí, no O sea, esa era pirada No sé dónde Fatal Shoot Esa es buena ¿Dónde estaba ese, tío? Vale, por aquí no En grasa de momento No hay nadie subiendo ni el doble Vale Ahí viene la cámara ahí Bien pochichinada Ahí va Bien, Rampi Me equivoqué Sí que eres de competitivo, ¿eh? Los X caído Ese no lo dio nadie No te preocupes Bien, bien Muy clutch Muy clutchito Karin, me voy a poner gente En una posición para que lo pudierais ver bien todo Me iba a quedar fuera para que no me comiera un C4 En fin, la vida, la vida La vida, la vida Vale, van a estar Me imagino que abajo Abajo Porque arriba Los hemos comido Y creo que abajo Y abajo, a ver Abajo Claro, abajo van a pensar Bueno, a ver Hemos perdido porque la hemos liado Punto Éramos tres para uno O cosa así Sin más Mal posicionamiento, ¿eh? Bueno, el Jäger es el caído Perdido, ¿sabes? No sé A ver Yo pensaba que había quedado uno para otro ¿Sí? Hostias Sí Ni miré arriba Y cuando puché el pasillo y vi De reojo el caído Un muerto viviente Sí No, yo lo ves Tengo que entrar aquí Abajo, ¿verdad? ¿Vale? 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 Okey dokey Pues basement Eh... Voy a ir con una Spence Así directamente Me... Capcans de nuevo ¿Ahora lo mismo? El manolete este ¿No lo hubo? Capcans de nuevo Me ha funcionado una vez Y además se ha llamado a dos tíos Vale, creo que sí Ha dicho algo De que estaba por ahí ¿Vale? Atención para Capcans Sí Vale Voy para allá contigo primero Y... Abre esta aquí Para que no se confía demasiado ¿Vale? ¿Vale? Está habiendo Capcans ¿Vale? Está habiendo Capcans ¿Vale? Ahora va por aquí Nada por aquí Sí, Capcans está arriba Vale, voy para allá entonces Vale, abres primero trampillas Sí Sí, bueno Vale, vale Voy a ir directamente a paré ¿Me podés abrir la trampilla de arriba? Vale Voy directamente Vale, voy para allá primero Lo malo que es... Lo malo que es... Bueno, hace lo mismo de antes Mete a dos y dos Bueno, azoa con araná la trape y no sé por qué Eh... Pues... No sé Madre mía, por si acaso Que va a estar aquí Vale, sí, está ahí en el mismo sitio Vale, hay dos Es un dock Hay dos personas arriba Bueno Subo en contraction Vale, pues si sí que hay dos de construcción Lo malo van a ser las trampas de Capcans Me voy a coger una Vale, ya abrí la trape y Perfecto Voy a meter por esta ventana de Gnosis, directamente Hay dos, no voy a hacer mucho más aquí, eh Vale, tengo dos conmigo arriba ¿Estás contigo? Sí Igual los inauguramos y vamos al side Sí Puedes meter la hipersion si queréis Es que... Sí que está aquí metido el tío Vale, sí, dos conmigo Dos conmigo Voy a hacer el baiteo Sí que tiene un baite a fondo Es un warden No pienso esto Vale, al menos uno conmigo Dos conmigo Dos conmigo Dos conmigo Dos conmigo Vale Vale, me luché Solo uno dentro, chicos Capcans y dos conmigo Sí, conmigo Ay, no tienes mi seda Ah, la trampilla está con... Hostia, Dios seda Atax, tío El defuser, el defuser El defuser El hash Joder, tío Y yo pensaba Vale, tío, ya está Vamos a tener todo Tachuu, top floor Más solo en español En plan Chu Capcans rap, capcans BUUUH Ah la gente no mira, tío Ahí, perdemos el profit Qué barbaridad Qué valor, o sea, con lo puto mal que lo han hecho Dos arriba, que no están haciendo absolutamente nada Estaba yo perdiendo tiempo con ellos Éramos, creo que cuatro para dos Y cuatro para dos Y ya estábamos colados en el save Sí, sí Y yo diciendo que, bueno, dos conmigo Tal, no sé qué Eh... Voy a estar a Banditrick Banditrickero Pero qué desastre, qué desastre de ronda De tíos La gente, una locura Una locura la gente, de verdad Ay Sí, ya, dice Dos HanKafKan conmigo Ya, es que se me mezcla el español Pero bueno, que había dicho ya varias veces que había dos conmigo O sea, only one inside, only two inside Cuando se ha muerto uno, only one inside Solo uno, digo Dos conmigo, coño, dos copigos Si son dos copigos, son dos copigos Tío Nah, esto qué pasa Eso, qué pasa Dios, madre mía ¿Qué tiene la bomba? No lo sé, estaba la trampilla Eh, yo creo que ese Lo quedaron ahí a la hora de tirarse Vale Ah, bueno, tenemos un CAI No me he visto Venga, refuerzo La bomba estaba en la trampilla de chaqueta Estaba aquí O de... Sí, fue un chaqueta Aquí estaba Estaba aquí Estaba aquí Perrin, yo que... No veo one night here Ya tengo el mapa Vale, pero tiene pinta, ¿no? El CAI, no se... O ofende ¿Me van a abrir cara? Bueno Tío ¿Qué pasao el...? No, es que este podría haber escondido mejor la trampa de CAI O sea, no, 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 este... Nah, este piqueando todo Perfecto Lo siento, gente La manía antiguo, ¿vale? Soy de la vieja escuela Lo siento Vale, bien ¿Puedes cubrir stairs? Ahí CAI ¿Puedes cubrir stairs? Se ha quemado CAI, behind you Pay attention, he's under the roof CAI Nah, ahí no voy a cubrir ¡Cobra stairs! Calizas 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 Es que que esté todo el mundo me dando para la cadera O sea, me ha dado para el garaje O sea, me ha dado para el garaje Pues no... ¡Recargando! Hey, tu gente, la vieja... Vamos para el garaje Vale La vieja escuela, la verdad Y no he roto el CAI... Esto de milagro Lo que han puesto ahora es para niños Vale, no puedo entrar entonces No puedo entrar en un parque Vale Vento y la derecha, ¿vale? Y que estén libido y todo No sé qué es eso No sé qué es lo que se ha comido El CAI se ha comido algo No sé qué es lo que se ha comido Lugado Hostia, se ha muerto, quien se ha muerto Lo típico Aguanta ahí, vale Puedes mirar puerta, yo mirar ventana Puerta de construcción si pd Quiero que tengo una hoja ahora Hash, Lodchi, Finca, Berkini Tengo la ventana, ¿no? Vaya, vaya dropeada, tío, vaya dropeada Nada, Marcos, viene el ángulo, no ha salido justo en la puerta El C4, se ha quedado en el marco Nada, una locura el dropeo que hemos pegado, eh, la verdad Esa locura, la locura Una locura El caíz, no he visto persona más puto perdida de mi vida, eh, te lo juro Qué puto barbaridad Nada más que hacía irse de un lapa a otro, sin cubrir absolutamente nada Ha piqueando todo, ha tenido la suerte, de hecho, se ha dicho hasta aquí Y dice, en plan Cai, stay careful behind you Que está en el tejado, está contigo, está ¿Quieres probar un basement? No, qué coño basement Sí, camina basement, su puja Sí, la culpa ha sido del objetivo, vaya No olvidamente faltaran 40 segundos, estuviéramos todos vivos y de repente hemos muerto todos porque patata Sí, eh Ha sido el objetivo, vaya Ha sido mala suerte Y ahí me tiene que mover de posición, gente A ver, me tiene que mover de posición Es que me quedaba muy entallado, tío Esperaba que con el C4S estuviera preso en la puerta, sacara el marco Digo, evito un poquito tal Bueno, hora de matarlo Bueno, vamos a pegar que esto es un bandit agresivo, tío Voy a crear el garaje Vale, vale Eh, pongo algo abajo No, no han cerrado nada, eh, tío Mira, voy a hacer una cosa, voy a cerrar esta y voy a cerrar más Aunque haya que hacer cosas tal, no voy a hacer nada O sea, si los otros están haciendo nada, yo tampoco Es decir, he puesto tres refuerzos Faltan cuatro por poner todavía Slash está llegando al garaje Dos chicos brown Ah, ¿qué? ¿en túnel y has dicho dos? ¿en garaje, no? Sí, he dicho garaje, tío No está enganado, ha dicho Está mirando a Dierta, a tierra No sé Sí, se ha salido Vamos a rotar hacia la cocina ¿Este qué hace? Igual que el otro, ¿no? Sí, igual Ya la invita a este Bueno Tengo una nueva Tengo una nueva Una nueva No tengo nada de todo Ven tío arriba, voy a esperar a que baje Vale Tengo las manos empapadas Sigue, sigue hacia ahí arriba Drone y Guerrero No caras, la van a subir Ok ¿Dónde está? ¿Dónde? Un hatch Está ahí Está ahí Sí, sí Tienes que prestar atención, el bronce está abierto El sub casi seguro va a ganar Vale, ¿eso es? ¿Túnel? ¿Qué es eso? Túnel, túnel Cubre de aquí entonces Ya que está hasta arriba, tío Este back lleva dos horas que perdió Su puta madre, tío Lleva dos horas 50 segundos No, todavía sí que pegue el back Es el que está mal dejado, tío Hay uno dentro del side Se han tirado Se han tirado Se robió Vale, túnel y pin 5, ¿vale? Los tienes los dos Vale, acaba de entrar debajo tuya, trampilla Mirad la trampilla Hostia ¿Por qué marca en rojo el anormal este, coño? Estaba esperando plantes para no... Sí, no, no, está perfecto, está perfecto No, 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 lo sé, lo sé Pero luego lo dijo garaje y tal O sea, yo no entendí muy bien la info de yendo a cacharos Yo La verdad Yo dije, no sé, igual van a ir despacito Bueno, pero esto es increíble, ¿no? La verdad, esto es suficiente Yo creo que ya va por hoy No, el nivel ha sido maravilloso O sea, un minuto, el back en el tejado droneando Estando abajo del todo, todo 40 segundos, digo, vale Túnel 1 y otro estaba pegando ese tiro Digo, venga, perfecto Dinero Venga, otra bomba A ver si ahora... ¿Por qué no hay que marcar en rojo? Hay un vídeo sobre ti en el canal Míretelo En fin, la verdad Voy a cerrarme yo esto Lo he dicho Antes no ha cerrado solamente nadie, nada Había Literalmente, sí Quintando lo que he puesto yo Quintando lo que he puesto yo había 7 refuerzos Activos Sí, no, no Sí, no, ábreme debajo, tío Ah, vale Qué sentido tiene esto Y lo otro lo he puesto aquí Es una maravilla, algo Yuuu Esto, madre mía Yo no sé el nivel que tenemos Titi, ti, 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 lo he hecho un refuerzo a mi cosa y sigue suficiente ¿Es el forever? No, era el otro El... 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 Qué tontos que son, joder Madre de ese Este me parece una chetada, eh, te digo No sé por qué han hecho esta mierda Mira el puto este, sigue aquí No sé, digo yo, en vez de estar aquí haciendo el puto inútil, la verdad Me piro, mirad si me tengo que pirar de ahí, porque hay un tío ahí, rapeleando No, ese, mira, ese Vale, el capitado gastó toda utilidad aquí y no hizo nada Vale Vale, uno abajo con el caír Nunca debería haber puesto esto, eh, la verdad Pero, eh, ese cambia ahí Voy a escudir yo con tu tío, vale, ya que aquí no puede entrar No lo has hecho abajo, amigo Bueno, creo Ah, bueno, acá le he vertido, no hay competición con él Vale, una persona en Alemania Ventana No puede estar, ah, sí puede estar, vale Vale Bueno, en pin 5 2, bueno, ok, perfecto Entonces, esto lleva a level que sigue allí, perfecto Ok Es que no me fui de ahí No puedo estar aquí No puedo estar ahí Que se me dio Ah, pero que está haciendo es que está conmigo, carajo Que no, que Lessio está ahí zumbando, o sea, su padre, viste, que era el tío. Oh, qué pena. Era así que estaba contando. Que tenemos una mierda de equipo, Rampi. No hay más. Estamos haciendo gilipete. Mira, el Jonas es el Lessio nada más que hacía su normalidad. De un lado para otro, ahora para acá, ahora se no sé qué. Pero es que, mira, está en garaje conmigo. Yo me volteo porque digo, bueno, está el Lessio en garaje mirando. Y me matan. Y se pide. Y el Lessio no le da un tiro. Sí, nada. Y no sé qué está apuntada. No, no, no tiene sentido. Me pongo yo a hacer Bandit Trick y está el Nuta mirando. Me va a ver cómo lo hago. Y vienen los dos. Y ahora abren arriba y se quedan mirando por ahí. Y viene el caído. Digo, esto es una norma. Digo, coño, como no se van a mirar escaleras a otro lado. Es que, uff. No me aprecié ni ganar esta partida, te lo juro, eh. Qué realidad. Nomás que es por ver la inutilidad de la gente en el ranked. ¿Cómo? ¿Que aún sigues por aquí? No te preocupes, lo entiendo. ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo, no te preocupes. Mira, por aquí te dejo una lista de reproducción para que veas ahí todo lo que te dé la gana de mi canal. Y por el otro lado, no te preocupes. El último vídeo subido en mi canal. Sí, sí, sí. Como te lo digo. Venga, ahora sí que sí. Hasta luego, eh. Pero dale, que te veo. Te veo.